A través de la gracienta neblina se produjo la seducción El compacto producto del chancho de capitola timidez De mis papilas gustativas De mis papilas gustativas Sobre dosis de choripán Sobre dosis de choripán Sobre dosis de choripán Sobre dosis de choripán Desde que lo probé No puedo parar Ya lo quiero ingresar Por todos los orificios de mi cuerpo No, 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 no cambié de sexo Solamente soy adicto al choripán No me vengan con milanesa 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 Cuando paro allá en la ruta y me como un choripán Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo cuando como un choripán Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz en el mundo cuando como un choripán Soy tan feliz Yo no quiero las autarquías de los tristes países bajos Yo no quiero las autarquías de los tristes países bajos Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán No, 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 no cambié de sexo, solamente soy adicto al choripán Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán Yo solo quiero ir a la cancha a ver a ti de comerme un choripán